Bienvenidos al jardín de enanas. Ya de hoy les vamos a enseñar una campamocha con alas. Y nos dio miedo, ajúa. Este es el mantis. Sí tiene alas. Estas se las enseñamos bien, ahí está. Y que va a volar. Esta no es una mantis como otras. La preparación de esta no tiene alas. Esta campamocha no tiene alas. Y este sí tiene. Estamos con dudas porque no sabemos qué es. Y pues es igual que las otras mantis, nomás que tiene alas. Si quieren investigar un poco sobre esto, se llama mantis con alas. Y pues da miedo. Esta está más grande que la otra. Está como... Más grande. Y pues este sí se... Está más chico. Fíjense, fíjense. Es más chico... Que este. Y este sí tiene alas. Tiene cuatro alas atrás. Y pues es un mantis. No sabemos qué puede hacer. O si es venenoso. No sé. Pero si ustedes ven este animal en su patio, no lo toquen. Y pídanle a un adulto que investigue sobre esto. Y pídanle a un adulto que investigue sobre esto. No sé. No sé. No sé. Gracias.